El resumen que podemos hacer, más o menos, como podéis recordar, empezó en 2010, cuando ya empezaron los primeros presupuestos de la Comunidad de Madrid, que fue el primer momento en que quieren aplicarnos un recorte directamente relacionado con los presupuestos. Entonces, desde este año, empezan las movilizaciones más fuertes, empiezan a romper nuestro convenio colectivo, y es el año en que se da esta primera situación por primera vez desde la época franquista, que, fíjate tú, se respetaban los convenios colectivos y ahora no. Entonces, este es el mayor argumento que tenemos para que se dé la situación que se dio en 2010, de saltarnos los servicios mínimos, de parar totalmente y tal. Y ya desde ahí, pues, es un sinfín de recortes y de no aplicaciones del convenio que teníamos vigente hasta este año, en el que, bueno, pues igual, las subidas mínimas que están pactadas según el IPC en 2011, en 2011, pues todavía ni siquiera se han consolidado, y a esto se suma, pues, la aplicación de la reforma laboral. Y en cuanto al tema de las jubilaciones parciales, se nos aplica la nueva presupuesto del Estado, donde nos quieren quitar la catorceva parte del salario más la antigüedad, que en nuestro caso no está siendo así. Así es como se les ha manifestado a los compañeros de MT que va a ser, pero a nosotros, sin embargo, nos quitan mucho más. Y luego tenemos el gran problema también de que nos están aplicando otro sistema de bajas diferenciado al que teníamos entonces. O sea, los trabajadores cuando están enfermos, pues, pasan a cobrar el 50% del salario sin los conceptos retributivos, ya sea por plus de organización o plus de productividad o simplemente el presencial por ir a trabajar, que son unos conceptos que tampoco se cobraban ya cuando estabas de vacaciones y son una serie de pluses que se han ido pactando de alguna manera estos años atrás para que la empresa tuviera unas pequeñas condiciones en las que tener unos conceptos de productividad y agarrar en plantilla. No les ha bastado con esto. Han aplicado sin ningún tipo de pudor todo tipo de ley que le han dado y así nos lo han manifestado. La dirección de la empresa no tiene ni puñetera idea de qué es lo que ha aplicado. Así lo dijo en la última reunión. Dijo que él simplemente aplicaba lo que se estaba aprobando como ley y que ellos daban la orden directa a recursos humanos a que aplicaran este rasero como están haciendo con otras muchas cosas. Entonces, esto es lo que está provocando que nos estemos movilizando y que lo estemos haciendo ahora de manera más prolongada porque entendemos que la lucha que hemos comenzado ahora es muy larga y va a ser mucho más larga todavía. Pues como te digo en 2000 lo que pasó concretamente fue la ruptura del convenio. O sea, esa aplicación directa y esa ruptura del convenio provocó que los trabajadores si era la única ley a la que nos podíamos acoger que además se supone que estaba amparada por la Constitución en su artículo 43 pues en ese mismo instante si ni siquiera tenemos ya la protección de la Constitución en cuanto al tema de los convenios colectivos nos quedamos desnudos. No tenemos negociación colectiva, no tenemos a qué sujetarnos a cuáles nuestros límites y nuestros deberes y nuestras obligaciones a conseguir los que hemos pactado con una patronal y desde esa situación nosotros estamos siempre obligados a cumplir lo que tenemos en ese convenio pero sin embargo ellos no cumplen las condiciones del mismo. Entonces, la movilización se da porque hay una serie de eventos una serie de manifestaciones, una serie de convocatorias incluidas en ella la huelga indefinida, en pleno verano nos dio igual o sea, teníamos bien claro que era ahora o nunca, teníamos que hacerlo y bueno, satisfechos porque lo hicimos, porque tiramos para adelante pero muy pesada la losa de que muchos compañeros todavía están con el miedo de aquel salto de mínimos, ese pequeño borrón que queda en su expediente pero que no es más que una pequeña anotación para que te quede ahí una forma de presión de la empresa para... pero lejos de ahí nadie fue sancionado, el conflicto se saldó con un acuerdo que tampoco nos parece la manera más correcta de salir de ahí porque no queríamos que hubiera ningún recorte en la masa salarial de la empresa que era como expresamente nos decían que tenía que ser ese recorte ellos querían tocar los salarios a través de esta ley y dejaron constancia de ello, vamos, que... entonces, a partir de ahí, de la manifestación que hay en la Asamblea de Madrid cuando ya se aproban los presupuestos ese mismo día, hay un enfrentamiento con la policía porque tensan mucho la situación no querían que nos pegáramos a la pared de la Asamblea de Madrid ellos nos echan para atrás, nosotros nos echamos para adelante hay un enfrentamiento, la cosa se queda ahí pero la gente se cabrea, se anima y a la siguiente movilización que hay, que es el lunes cuando ya está todo el tema zanjado es cuando después de esa manifestación que tenemos en la concentración en la Puerta del Sol nos vamos a Plaza de Castilla que es donde salimos a hacer las asambleas generales y desde ahí, en una asamblea nocturna, se organiza el piquete entonces, sabemos que esos son los pasos a seguir para llevar una movilización más allá porque son los piquetes nocturnos los que realmente se distribuyen por la noche y son los que de verdad le dieron fuerza a la movilización 3.000 trabajadores de metro organizándose por cabeceras y organizando piquetes y hablando entre ellos pues se vio de verdad de lo que podía ser capaz de los trabajadores si querían llevarlo adelante pues sí que podemos hacer más o menos una cronología que es en lo que hemos estado ahora mismo investigando un poco y desde dónde vienen los primeros pequeños atisbos de privatización y hacia dónde van y esto no es solamente creo que no es una aplicación ni solamente para el transporte ni solamente en la Comunidad de Madrid hay una serie de leyes que ya en los años 90 que se aprueban y que están dirigidas para sacar a concurso pues determinadas obras públicas y gestiones de todos los organismos de administraciones públicas entonces concretamente en el transporte es desde el año más o menos 2002 que termina su legislatura como consejero de transporte Luis Eduardo Cortés me parece que es y a partir de ahí empieza a haber una consecución de consejeros de transporte en la Comunidad de Madrid tanto es así que hasta los nueve años después ha habido ocho consejeros de transporte o sea lo que quiere decir que no había ningún tipo de transparencia en la política que han llevado y que los hilos han sido manipulados más bien desde otros sitios ¿de dónde han sido manipulados? pues desde esta compañía que creó el señor Gallardón que era Mintra que es a través de donde él puede digamos construir más metro y dar más servicio y llegar a más sitios pero también saltarse más o menos los presupuestos y hacer un poquito lo que le da la gana entonces ¿qué pasa? que ahí ya se empieza a meter capital privado empiezan ya las el metro norte las inauguraciones del metro norte metro este y todo esto bueno y metro sur que fue anterior pero metro nombro estas concretamente porque son en 2007 las que son directamente de los que pillan por decirlo así los de Mintra anterior a esto ya está metro sur pero mucho anterior a esto está el TFM que es la línea 9B la desganda del rey que ya sabéis que tiene una restricción horaria que es más caro el billete y bueno pues que tienen como viajeros una discriminación mucho mayor en los años 80 también me remito mucho antes se cambia el modelo pero esto es por tecnología los trenes empiezan a cambiar y en vez de ir por equipos los conductores pasan a ser van y van solos vamos ya no van los equipos típicos de toda la vida de dos entonces ahí ya hay un desdoblamiento de la plantilla hay más trenes bueno se recoloca se jubilan otros y en estaciones ahora en estos últimos convenios ha vuelto a pasar lo mismo que empiezan a quitar taquillas empiezan a quitar jefes de estación y empiezan a implantar un modelo que llaman de supervisor comercial que es como una atención más directa cara al público que es estos taquilleros que veis que no tienen pecera y están por ahí sueltos por el andén que hay bueno con los consecuentes problemas que hay de todo tipo como podéis imaginar de frío calor con la gente con los viajeros se sienten un poquito desprotegidos muchas veces y bueno pues en un plano como muy diferente como estás ahí rondando por la estación pero yo en ese sentido me siento querido si no normalmente la mayoría la mayoría la gente acepta lo que hacemos lo ve de buen grado incluso el otro día en la concentración del piquete de sol la gente aplaudió mientras que se cuidaron las consignas y tal y se estuvieron repartidos panfletos la gente aplaudió a los trabajadores de metro o sea en ese sentido hay buena aceptación en formular de de huelga exactamente no porque creemos que si hacemos la huelga como debemos hacerla y nos lleva a donde nos tenga que llevar como ya pasó en 2010 lo que sí que podemos hacer es promover las campañas que hemos estado intentando promover ahora que ha sido que los viajeros pongan reclamaciones reclamen por la suciedad que hay en los trenes está habiendo compañeros del sector de limpieza de depósitos de trenes que están en huelga desde junio y por despidos además han sido por una serie de subrogaciones de unas contratas a otras y tal y estos trenes van llenos de mierda a la gente le da igual mientras tanto metro se sigue colgando las medallas de las certificaciones oficiales que son muy bonitas que tal que pas cual y esta gente tiene los trenes hechos un asco y le estamos diciendo a la gente poner reclamaciones reclamar decir que estos trenes están sucios porque nosotros cuando nos quejamos de alguna manera o encerramos ese tren por esa suciedad nuestros superiores tienen que hacer unas tarjetas de visita que se llama y estas tarjetas de visita cuando entran los trenes a depósitos sucios tienen preferencia y se establece como mínimo entonces quiere decir que tren que entra sucio que hemos denunciado que está sucio la empresa lo encierra y lo mete como preferente y como mínimo tienen que limpiarlo inmediatamente entonces no sirve de nada no tiene efecto entonces lo que hace falta es que los viajeros reclamen que reclamen la falta a lo mejor de atención en la estación porque el trabajador no está debidamente acondicionado no tiene todas las herramientas que necesita a lo mejor a su disposición para ayudar a los viajeros ya sea eso o ya sea la mierda que hay en los trenes en los vagones es decir esto no son condiciones salubres o decir bueno pues que ha pasado con los trenes ahora resulta que no era punta y menos no te digo nada después a partir de las 10 de la mañana que parece que es las 12 de la noche porque ya te faltan están faltando del orden del 25 el 30% de los trenes a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y son muchos trenes entonces lo que queremos promover un poquito es que el viajero se sienta que que no es que pague el 40% del billete como le están diciendo directamente con su billete día a día no está pagando el total es un servicio público y ellos pagan con sus impuestos ya los planes de infraestructuras y con el billete lo que pagan es concretamente la explotación o sea nosotros nos pagan nuestro salario y los gastos de explotación a los trabajadores pero los impuestos pagan claramente todo lo demás todo el proceso de obras y compra de trenes mantenimiento pero eso es una situación a la que si llegamos va a estar la cosa muy mal o sea el proceso de Londres tanto el de Londres como el de Argentina ha sido un proceso muy duro los trabajadores de Argentina además para mí son un ejemplo a seguir ellos en el año 93 sufrieron una privatización total echaron a 1300 trabajadores a la calle le quitaron las jornadas de 6 horas y media que tenían por el tema de trabajar en el túnel nosotros tenemos 7 y media los conductores y 8 horas el resto aunque esa media hora luego nos la computan en 14 días más que debemos al año y a punto ya está solucionado no hay ningún problema la cuestión es que intentaron romper la unidad como pasó en el metro de Argentina con el tema de estas horas decían que le daban las 6 horas y media a los conductores y que los taquilleros seguían trabajando 8 entonces los conductores siguieron parando los trenes con solidaridad con el tema de los taquilleros hasta que se consiguió consolidar todo el tema de Argentina también fue muy complejo porque también tenían la central sindical tenían una serie de historias que bueno digamos que llegaron a tal punto de ruptura que fue más un movimiento autónomo de trabajadores el que empezó a parar líneas entre líneas empezaron a llamar y dijeron si paro yo paras tú y digamos que se llegó a ese punto de lo que hablábamos antes de sin nadie convocar una huelga y sin nadie decidirlo tiro para adelante ahora estamos en una situación en la que no hay ese momento tan duro que sufrieron esta gente del subte de Argentina y la gente no se da cuenta que llevamos un camino muy similar o vamos a algo parecido y debemos contestar antes de llegar a una situación tan in extremis o sea se puede hacer con el tema de reclamaciones de viajeros y con unas huelgas bien programadas una serie de movilizaciones que la gente y los trabajadores todos veamos que tienen ritmo pues podamos llevar a cabo algo positivo ya os digo los viajeros con nosotros si se llevan bien si aceptan de buen grado lo que les decimos pues si como comentas fue un poquito el cachondeo que han tenido un poco con la gente yo creo porque mira de hecho hasta ahora quería que llamáramos a los viajeros clientes y yo creo que ya se les ha olvidado hasta ellos ese trato de calidad de cliente que querían dar ya se les ha olvidado y han dicho bueno mira que ya tomar por saco tarifazo aquí 2011 tarifazo 2012 subida del IVA el año que viene va a subir más es que no pagáis lo suficiente etcétera etcétera que pasa pues no solo esto lo que dices tú que el tema de los trenes es un recorte total no han cerrado a las 12 de la noche porque no lo pueden hacer porque no tienen que mantener los servicios que hay de turnos de los trabajadores hasta el año que viene o sea no pueden hacerlo durante todo el 2013 tienen que mantener a los trabajadores hasta las 2 de la mañana como tienen sus horarios entonces no van a tener a la gente trabajando sin hacer nada entonces lo van a mantener abierto pero sí que han hecho una reducción del 50% que es la que se hacía a las 12 de la noche la han hecho a las 11 entonces ya han quitado la mitad de los trenes ya desde las 11 no se les ha ocurrido hablar de plan incentivador de la lectura lee mientras esperas el metro 30 minutos bueno si te están escuchando seguro que se les ocurre eso y algo mal pero no está guarderías en los andenes los conductores pues los conductores en vez de haber dos tres en cada cabecera y subiendo al descanso que para eso hay conductores de más para que se vayan rotando las horas de descanso tenemos una media hora subimos a desayunar o a merendar o lo que sea y volvemos a bajar pues en vez de haber dos tres hay más hay cinco seis en determinadas horas porque hay muchos más turnos fijos que trenes o sea que se mantiene la plantilla si la plantilla se mantiene el ahorro está en que el tren no circula teoría está en el mantenimiento el tren hace menos kilómetros y hay que hacerle menos mantenimientos pero es que estos mantenimientos también lo están llevando ya a otros temas que son un poco más complejos que es como la pestaña de los trenes la pestaña de los trenes tiene una tolerancia y están rozando el límite no la tornean hasta que ya no llega al límite total entonces hasta que se parta un día la pestaña y pues lo que suele pasar se sale un bojie da un golpe y ya veremos estos son cosas que van forzándolas y las van llevando ahí por ir ahorrando poquito a poco pero de partidas que realmente no tienen ningún sentido o sea el descenso de viajeros por ejemplo que ha habido en metro viene desde el año 2007 el año 2007 es cuando está el metro a tope o sea por decirlo de alguna manera el mayor número de estaciones la mayor subida de trenes la mayor subida de todo y desde ese año desde el año 2007-2009 se viene a perder un 6% de trayectos que es una cifra más o menos irrisoria teniendo en cuenta que por ingresos tarifarios se ingresa más que en el año 2007 pese a que ha habido más que es lo que hablábamos del dinero con el que se paga la gestión no las infraestructuras entonces no ha habido pérdidas en ese sentido esto viene de unos planes de ahorro desde arriba o sea esta imagen que quieren dar desde el gobierno central de recorte y de que no hay tal mal gasto que no existe que la administración pública no tenga ese mal gasto y ese tal cuando son ellos mismos somos los que a través de contratas y contratas y contratas y de unas políticas electoralistas porque al fin y al cabo todas las grandes ampliaciones de metro han coincidido con procesos de electorado municipal es una manera muy bonita de asegurarte el electorado en la capital del estado entonces es un poco complejo el tema de que desde el ministerio de fomento van viniendo esas ayudas van viniendo todo el tema todo ese flujo de dinero todo eso va al consorcio y es este año ya cuando le pasan al consorcio todas las competencias que se lo dan a Pradillo que es el consejero el director gerente del consorcio que se va a jubilar dentro de nada y no sabemos a quién meterán ahora pero lo que sí sabemos es que nos han metido a nosotros a Pablo Cabero que viene de la privada y que bueno pues tiene una notable tendencia privatizadora que es lo que estamos viendo el año que viene tenemos convenio y no las tenemos que ver con este señor además de con todo este proceso que hemos comenzado el ahorro no está por ninguna parte el ahorro está en el salario de los trabajadores de limpieza que les están descontando la parte de limpieza de ese vestíbulo pero realmente el presupuesto que hay a la contratación de limpieza que Metro concede sigue siendo el mismo o sea ese dinero que no se le paga al trabajador y que ya se ha dado por parte de la empresa porque ya sí ya estaba estipulado en su presupuesto ¿a quién va? o sea esa es la gran cuestión el ahorro sí bueno el ahorro la ganancia para alguien hay alguien que se está llevando ese dinero muerto y el tema es el mismo de siempre es asustar a la gente o sea menos trenes viete más caros cierre vestíbulos un poquito una manera de amedrentar a viajeros y trabajadores como hacerles un poco ver que sí que es que fíjate que es que tenéis un metro muy bueno tenéis que pagarlo y no pueden manteneros una salida que lo único que es un pasillo con cuatro florecentes o sea están llegando al punto de es más un miedo psicológico una treta psicológica de que parezca que que eso tiene que estar así porque hay que ahorrar porque hay que hacerlo porque hay que tal de hecho el otro día el consejero de transporte el director gerente del consorcio perdón declaró que iba a dar la misma subvención que iba a dar este año son 880 millones de euros con esto cuadra el balance a cero como lo está haciendo desde hace años inmemoriales que es que no existe ese ese matiz de ahorro como tal hay unos presupuestos ya aprobados y los tenían ya nosotros el mismo día que ocurrió esto hicimos un comunicado y metimos un aviso a todos los trabajadores de metro diciendo que el único peligro que había era que la señora Esperanza Aguirre saliera a la tele diciendo que tirar de un timbre era peligroso entonces ¿por qué? porque puede pasar algo realmente peligroso y que nadie tire por miedo a que crea que está haciendo algo malo el timbre está para tirar de él y si hay un tren para en una estación y la puerta es abierta pues como podéis imaginar no pasa absolutamente nada o sea eso es una cosa ridícula bueno ya viste la detención con las cámaras de televisión rompiendo la puerta casi entrando ahí o sea claramente quedó ridículo la criminalización que quería hacer contra esta gente